Bueno, aquí está conmigo ya Alfonsina Ávila, por ejemplo, platique porque esto generó reacciones en el municipio de León. ¿Cómo estás, Alfonsina? Bien, Armando. Buenas tardes. Estamos platicando de Leonardo Lino y su módico pago de tarifa. Sí, así es. Pues hoy trascienden varios medios de comunicación que el director general de Zapal, Leonardo Lino Briones, pues se paga al mes 64 pesos por el pago del servicio de agua potable. Esto porque, al parecer, pues él se beneficia de un subsidio que tienen los servidores públicos, particularmente las personas que no son de confianza, sino las que tienen una base y que son sindicalizadas. Y que no ganan lo que él gana, ¿no? No, y aparte que no ganan efectivamente lo que él gana. Y él, pues bueno, al mes percibe 103 mil pesos mensuales brutos y ya menos los impuestos, que prácticamente pues serían como 73 mil. Pero pues esto llama mucho la atención porque pues para el siguiente año se aprueba este aumento de la indexación hacia los contribuyentes. No, pues se llama la atención por varias causas. Entonces, ¿no traes Zapal a una campaña que se llama No te robes el agua, por ejemplo? Así es. Pues parte de eso podría ser pagar lo que vale el agua, no pagues menos. Pues sí, es... no sé si hay una justificación legal para que el director de Zapal pague la tarifa a la que los sindicalizados tienen derecho. Sindicalizados que deben estar ganando 5 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos cuando mucho, ¿no? Y pues esto habla del manejo de las finanzas de Zapal, ¿no? Al final... De dar el ejemplo. Exactamente. Y de tener calidad moral, ¿no? No, no, no se sabe si esto se hace extensivo hacia otros miembros de la estructura de esta paramunicipal o si pues se aplica hacia los consejeros. Es algo que vamos a revisar. Podríamos escuchar... O si ha ocurrido con anteriores directores. Exactamente, sí. Vamos a escuchar la reacción del regidor José Luis Manrique, quien se muestra molesto y sí pediría que este tema sea investigado. Yo sabía y tenía conocimiento de que para los empleados que tienen base y que están sindicalizados, esa prestación se las otorgaba el contrato colectivo. Pero es para los empleados basificados. Pues yo desconocía que empleados de confianza, como es el director, y hay que ver quién y qué otros empleados están en su puesto, pues tienen esa prestación. Y para mi gusto, pues ya está caída en desuso. Si bien viene de hace 30 años, por lo que dice la nota, yo creo que ya en estos tiempos modernos y en la actualidad, pues este es un servicio por el cual debemos de pagar todos la misma tarifa. Yo creo que aquí no debe haber privilegios en el tema del agua y menos de un director que gana y gana muy bien en el municipio. Pues ojalá el Consejo de Zapal, los miembros del Ayuntamiento que forman parte de él, pidan aclarar esto. Así es, efectivamente, que esto se ha revisado por el órgano interno de la... ¿Son dos o tres regidores los que forman parte de él? Sí, son tres regidores los que integran el Consejo de Zapal por parte del Ayuntamiento, el síndico Luis Ernesto Ayala, el regidor Prisa Jesús Vázquez y, bueno, el regidor Manrique. Entonces, vamos a seguir revisando este tema que pues da mucho de qué hablar. ¿Cómo va el tema de las dominarias, pasando otro asunto? Sí, pues el día de hoy el director de obra pública, yo lo había comentado el viernes, que van a darle una ampliación a Construlita y va en tecnología de... A los ganadores de la anterior licitación. A los ganadores de la primera etapa de la licitación que van a distribuir y hacer un cambio en 11 mil puntos de la ciudad, 11 mil luminarias, en donde pues se han denunciado en redes sociales pues su falta de efectividad y sobre todo sus errores en la instalación. El día de hoy el director de esta dirección, Carlos Cortés Galván, comenta que se tiene un avance del 75% y que estas empresas pidieron una prórroga porque han tenido problemas con las lluvias, problemas con... Ya sabía que iba a llevar. Sí, con una serie de... ¿El gerenciador del proyecto tiene algo que decir al respecto? Pues no ha dicho nada al respecto, ha estado como muy callado. Tenemos por ahí el video de las luces con el sonido este que es un reggaetón lo que le pusieron, ¿no? Pues le pusieron ahí como una canción ahí muy, muy... Si lo tenemos vamos a verlo para despedirnos ahorita que terminemos porque es este... Y esto da mucho de qué hablar porque justo hoy fue entrevistado también Carlos Medina que forma parte de esta comisión y él comenta que a la fecha ya casi a días del fallo de la segunda etapa donde hay que recordar que se han disminuido las empresas o cada vez menos empresas están interesadas en participar. Él dice que no se les ha presentado el proyecto como tal y sí denota una falta de transparencia en este proceso de la licitación y va a pedir que no se les dé esta prórroga sino que ya se les sancione a Construilita y Ban Tecnología y que se considere su participación en la segunda etapa del año. Muy bien, muy bien. Y hay que pues seguir. ¿Cuándo sale la segunda licitación? La segunda... el fallo de la segunda licitación sería el día 12 donde al menos cinco empresas son las que ya presentaron propuestas económicas y la más alta pues fue la de Construilita y Ban Tecnología. De mañana a la noche. Esto es lo que están poniendo redes sociales los guiones. Vamos a poner el volumen, ¿no? Bueno, el sonido es cortesía de quien hizo este video pero las luces no, las luces son cortesía de Construilita y Ban Tecnología que muchas zonas de León están así con esta intermitencia se explica que porque no cambiaron el cableado. Así es, o sea, ellos nada más cambiaron la luminaria y como parte de esta segunda etapa y es la justificación que de manera recurrente da el director de obra pública es que primero cambian la luminaria y luego cambian el cableado y después los postes. Y entonces las calles de León están así en la noche como discotecas y otra vez tenemos el fenómeno de un funcionario público, Carlos Cortés director de obra pública que en lugar de hacer su chamba de exigirle a las empresas que hagan las cosas bien parece empleado de las empresas se la pasa justificando porque las hacen mal. O porque tienen este tipo de retrasos donde comenta que las lluvias que si roban el cableado Pero no lo dice la empresa, lo dice el funcionario Así es. O sea, tú como funcionario dices a ver, a mí no me importa yo te pagué, haz las cosas bien contratas seguridad, haz lo que tengas que hacer pero si yo soy el que te justifico ¿qué pienso? Que hay una connivencia de cualquier tipo que estás protegiendo. Y bueno, habría que recordar que no es una cantidad menor la que se licitó en esta primera etapa fueron 139 millones de pesos de recurso municipal que prácticamente es un estimado similar o mayor para la segunda etapa todo el proyecto es de 500 millones de pesos y si es una obra que ha sido muy cuestionada particularmente por estas fallas donde parpadean, están prendidas a la luz pública en plena luz del día y pues bueno, se ven estas fallas constantes. Muy bien. Alfonsina, muchas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. A ver qué pasa con Leonardo Lino y cómo su consejo trata a ver si también nos salen a defenderlo como ya es costumbre y a justificar que pague agua. Y vamos a ver qué dice la Contraloría. Casi, casi que se regale el agua porque no es de tener una casa chiquita, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dejamos el noticiero del día de hoy.